Ok, ok, ok Estoy cubriendo la rampa principal ¡Madre mía, soy un bot! ¡Madre mía, soy un bot! ¡Madre mía, soy un bot! ¡Habatido otro! ¡Habatido otro! ¡Habatido otro! ¡Que cofidio! ¡Ay, hermano! ¡No, no, no! Dirección el Union, nuevamente a la altura de Arbolito ¿Se tiró a la SWAT? Eh... ah... No, no, no... No sería apto para la Metro SWAT, lia No fue la práctica Tristeza total Buena, Wicked Nada, amigo, no, no, no ¡TAPA! No... Ay, no puedo ir tardando a mi vieja... No... Muy bien que no puedo ir, está creo Eh, Jamin Martin, muchas gracias por ese pedazo de primer hermanito Muchas, muchas gracias ¿Qué? ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Adiós! ¡Amigos, se me quedó pegada la radio! ¡Una mierda! Haha. ¡Fraiai! ¡Ahahah! ¡Fraiai! ¡Reеше Evan! ¡ wasn? Pero aunque me he hecho Alicia Bright ¡Meee, Guadal no está tocando la radio! ¡Eh, no sigue la mafia, no sigue la mafia! ¡Pou-pou-pou! ¡Dispara, dispara! ¡Diago, sacrificate por esa equipo! ¡P law-pull-puff! ¡No, no, van a bajar a Thiago! ¡Bajaron a Thiago! ¡Bajaron a Thiago, bajaron á Thiago! ¡Bajaron a Thiago! ¡Nío, murió Thiago, murió charities! ¡Ple-p해요! ¡Waaaa! Llegó Newt. Las tres marías. Las tres marías. Pa 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 pa. ¿Debajáis prrrr? Newt, Newt, Newt. El verdadero Bracking Angles. Adiós Newt. NOOOMAS. El verdadero nando de mí. Estás buenísimo. Esa mujer es buenísima El amigo cayó en el otro lado Ay, perdete que saca bien Nah, sos un mo**ico mio Nah, me jate en rojo Nah, amigo, chill, chill, me voy a dormir yo Resistido Pob... No, no soy un mo**ico Wicked Trata bien o te voy a golpear Ya desde aquí, desde aquí no es suficiente Ahora sí, toma tres No te sacas Ay, Dios mío Por lo menos Vamos a aparecer en mejores momentos ¡Me voy! ¿Qué ha sido? No 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 Corre, Sike Corre No A ver, eso para correr como atropellar Naomi No, eh Pero si salio Le hace la roma assim Shhh... Me saco volando ¡Oh! Oh! 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 Jaléjalo Oh no... Que van a dar un muerto de OPLA, bebé. Que anda llegando a un borreto... Pero que acaba de pasar, WTF? Gato, esa que se llama Lola, trabaja en el hospital. Ah, no es Milena. No, Milena le muero así como... Tos guay, pero todo. Eh, que hola. Ay, no. ¿Eh? hace hace dos guay que guay chicos que está pasando el día de hoy se murió hace dos guay yo creo que ya ay cancelé a mi clínico basta 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 hay que intentar salvar algo insalvable esa palabra no hay chance de salvarla amigo dijo guay que lo que mi loca habla como un hombre que no te escucho hola hola me van a robar me voy me van a robar ya me dijeron y gana ok aquí xr que paso jefe ay guay trae las morras de hace rato paraca las cariñosas ¿como se llama? la cariñosa pendejo puto soldo ¿cuál es tu ubicación exacta? la casa de los flag le damos un levanton, quiere que lo golpeemos no como que levanton pendejo nomas traile y ya pendejo escucha ¿cuanta gente llevo? pues tú solo para que quieren ma la verga Ahorita le aviso a los demás X ¿Para qué? ¡Que no! ¡Tú solo! ¡No entiendes! Jefe, ¿y en qué camioneta vamos? La que quieras, güey, más de verga Esa la están blindando por lo que pasó con los de Sinaloa No mames, siempre dices lo mismo, hay que salirle bien mentiroso, güey Ok, vamos en camino Cada día me estoy interrumpiendo, pendejo ¿Y Lester? ¿Qué hace, baboso? No, el trolearon No, pero por ahí No, es un boludo ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Este gordo, este gordo estúpido No, no, es un boludo ¿Pero qué hace? A ver, voy a dormir mejor porque lo voy a insultar a morir Señorita, eh... Pongo un punto en general para mandar No, 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 no No, no, no No, pendejo No, pendejo No, no Huye, huye señorita, huya Ya, no es gracioso Ya, huya Salga corriendo Por su bien ¿Qué haces? Está mal, marico Díselo, Tánjelo, díselo Marico, tú sabes que eso no se puede hacer, marico Pues vamos a tener que tomar café en el asunto, marico No puedes ir andando así por la vida, marico Está mal Quiquearlo, quiquearlo No, silenciarlo 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 Silencio